Un toque de conciencia, un toque de alegría, negría con olor a llena. Un guerrero es pensar, que luce y decide morir por su fe, no está de menos, no es banal, es consciente. La luz y ríos de sangre inocente, derramada por mente, por libertad, por su derecho de vivir. De aquí, traigo y cultura, vamos siguiendo la misma figura. Zapata, llevada, comparte. Un toque de conciencia, un toque de alegría, negría con olor a hierba. Un toque de conciencia, un toque de alegría, negría con olor a hierba. Un toque de alegría, negría con olor a hierba, negría con olor a hierba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!